En muchas ocasiones, nuestros egresados son sobresalientes por el esfuerzo y apoyo de sus familias. Desde Cartago, Valle del Cauca, les compartimos la historia de José Israel Buitrago, quien sufrió un accidente que lo llevó a quedar en condición de discapacidad. José Israel nos demuestran que los sueños, a pesar de los obstáculos, pueden cumplirse. El trabajo social y lo que he sido como líder cívico y social desde hace muchos años, pues me conllevó a ser una persona que quería servirle desde allá adentro y pues lo logré entrando a la Escuela Superior de Administración Pública. Desde allí he adquirido un gran conocimiento y pues lo he puesto en práctica y me ha salido muy bien y he logrado cumplir con estas metas que me propuse. Fue más en el 2019 que tuve deteriorada mucho mi salud y pues me desmotivé mucho porque pues no se podía cumplir como eran en las fechas estipuladas por los profesores para mi carrera y pues para culminar. Pero gracias al apoyo que tuve de ellos, de mis compañeros, seguí motivado, seguí con ese aliento que mantengo en mí. Y el apoyo de ellos total, total. Pero pues el apoyo más era de Davidson Buitrago, el niño de nueve años, ya que él compartía mucho tiempo conmigo dentro de las clases, dentro de las aulas. Entró conmigo de nueve años y ahora tiene catorce años. Es grandísimo. Tiene también una experiencia y un conocimiento de muchos temas que se tocan dentro de las clases, temas de administración pública. Y pues muy motivado, muy motivado porque él quiere seguir estudiando mi carrera y el apoyo de él y de toda mi familia es fundamental. El objetivo es trabajar y seguir exigiéndole al gobierno y como administrador público exigirme yo mismo para que se incluya y haya una inclusión digna para la población con discapacidad y el resto en general, en sus necesidades que al día a día mantenemos. Lo que aprendí en la examen fue un conocimiento muy grande, ya que desde los nueve años hasta los catorce estaba en las aulas, aprendía muchas cosas de los que ellos hablaban, de puntos y temas muy importantes que involucraban a la administración. Espero seguir con esta misma carrera ya cuando terminé mis estudios, ya cuando terminé machillera.